Y ahora vamos a las noticias del momento. La barrida de funcionarios judiciales y personal administrativo y de servicios en el Poder Judicial, que ya suma más de 900 trabajadores. Una barrida que empezó el pasado 25 de octubre con el desalojo de la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos, ejecutado por el comisionado general de la Policía Horacio Rocha, y posteriormente se extendió en todas las áreas del Poder Judicial. Conversamos a través de canales seguros de comunicación con una exfuncionaria del Poder Judicial que trabajó durante 18 años en distintas instancias de la impartición de justicia, por razones de protección para la seguridad de sus familiares en Nicaragua y excompañeros de trabajo en el Poder Judicial, nos ha pedido que guardemos en reserva su identidad y en esta entrevista la llamaremos Emma. Emma desertó del Poder Judicial hace unos meses y actualmente se encuentra residiendo en Estados Unidos. Le preguntamos qué está ocurriendo en el Poder Judicial como resultado de esta barrida masiva de personal y esto fue lo que nos dijo. Emma, gracias por brindar su testimonio a la audiencia de esta semana. Usted trabajó 18 años en el Poder Judicial en distintas áreas y responsabilidades en la impartición de justicia, pero dejó su trabajo hace unos meses. ¿Por qué renunció a su carrera en el Poder Judicial? Porque desde el año pasado vi cómo venían persiguiendo a una serie de colegas, a una serie de compañeros y compañeras. Entonces, no solo yo, sino otras colegas comenzaron a desertar, compañeras que eran juezas, que eran secretarias judiciales, incluso del personal administrativo, al ver que estaban echando presas a otras personas, pues tomamos la decisión de salir antes de que nosotras pudiéramos asumir esas olas represivas que están sufriendo ahora muchos y muchos compañeros y compañeras del Poder Judicial. ¿Pero usted presentó una renuncia formal? Ninguna. Porque sabía que si yo renunciaba, podían perseguirme o podían echarme presa y no podía exponerme ni a mí ni a mi familia. De hecho, conocí un caso de una persona que puso su renuncia y ya cuando se iba acercando, los 15 días que tenía que dar, laborando después de poner la renuncia, le comenzó a perseguir la policía y entonces tuvo que salir de un día para otro antes de que le echaran presa. Entonces yo, para no ponerme en ese riesgo, un fin de semana simplemente agarré a mis hijos, agarré a mi esposo y nos fuimos por puntos ciegos y después nos tuvimos que mover hacia Estados Unidos. ¿Usted no ha tenido entonces ninguna liquidación? No, ninguna. Como tampoco la están teniendo todos los demás que ahora están siendo despedidos, sin liquidación, sin aguinaldo, incluso todos aquellos funcionarios de carrera judicial que tenían que aportar para el fondo de retiro, hasta eso lo perdieron. Todo el fondo de pensiones que los funcionarios de carrera judicial veníamos aportando para nuestra vejez, se los está robando el régimen. Así que no solo es la liquidación lo que perdimos, pero en mi caso por lo menos yo estoy libre. Hay personas que están siendo capturadas y encarceladas y ese es un riesgo que yo y mi familia no queríamos tomar. Hace tres semanas inició una barrida en el Poder Judicial que incluyó a la propia presidenta de la Corte, Albaluz Ramos, que fue desalojada de su oficina por la policía. ¿Cuál es el ambiente que se vive en este momento en el Poder Judicial? Yo he estado en contacto con algunas personas que me han estado llamando y que me han estado diciendo cómo hice para ponerme a salvo y me cuentan cómo está la situación adentro y es horrible. Hay un ambiente de zozobra, de incertidumbre, de persecución. Llegas a las sedes judiciales y de un día para otro te requisan el celular, que corren sin previo aviso. Después hay muchas personas que les han ido a allanar sus casas, a sacar los teléfonos, las computadoras, los laptop de sus casas en presencia de sus familias, de sus hijos. Es un ambiente de terror e incluso muchas sedes judiciales están quedando vacías o casi totalmente vacías en el caso de juzgados de los municipios, los juzgados locales que le llamamos. Ahí han habido sedes que han barrido con todo, los que trabajaban ahí, desde secretarios judiciales, las conserjes, los vigilantes, todo. Eso parece un pueblo fantasma. Y otras sedes más grandes han ido quedando bastante desprovistas de personal, desde jueces o juezas hasta personas de los más bajos niveles. Estos despidos se iniciaron en dependencias que estaban directamente subordinadas a la presidenta de la Corte en el área administrativa, en el área de informática, donde supuestamente estaban investigando presuntos actos de corrupción, pero como estás describiendo, los despidos son en todo el país y en distintas áreas. ¿Cuál es el alcance de esta barrida y por qué? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, pero la verdad es que a nosotras nos parece que ese cuento de la corrupción y tal solo era una excusa, ¿verdad? Como para justificar esa intervención, pero al final todo indica de que hay un grupo dentro del mismo Carmen que quiere tomar el control absoluto del Poder Judicial, que ya lo tenían desde años. De hecho, todo el mundo sabe que el Poder Judicial ayudó a que Daniel Ortega regresara al poder. Daniel Ortega venía acumulando poder en la judicatura desde los 90. Yo soy testiga de eso. Desde todas las estructuras se sabía. Lo que pasa es que antes se guardaban las apariencias. Desde el 2018 para acá las apariencias se perdieron, pero da la impresión de que lo que quieren es tener un microcontrol del Poder Judicial, así como lo tienen en el Poder Ejecutivo, en el Poder Electoral. Y el mismo Daniel Ortega está detrás de todo eso, por supuesto, que acuerpado de Rosario Murillo, posiblemente para ir preparando en algún momento o una sucesión dinástica hacia Rosario Murillo y sus hijos, pero también posiblemente en caso de otro estallido social, como el que ocurrió en el 2018, quieran tener todo a la mano para hacer y deshacer con el Poder Judicial como un mecanismo represivo más fuerte del que lo es hoy en día. Y que no hay absolutamente nadie que pueda poner en entredicho, en duda o vacilar al momento de que se les baje una instrucción que sea evidentemente criminal. ¿Quiénes están ejecutando estos despidos masivos? Se conoce que esto comenzó con el comisionado general Rocha que ocupó con la policía algunas de estas dependencias y también desalvojó a la magistrada Albaluz Ramos. Pero ahora se sabe que varios magistrados de la propia corte están involucrados en esta barrida. Sí, además del comisionado general Rocha también se ha visto operativamente en diferentes sedes judiciales al comisionado general Sucov Serrano ejecutando esta barrida que es el nuevo jefe de inteligencia a nivel nacional de la policía, ¿verdad? Y dentro del Poder Judicial los dos magistrados que están operativizando todo este operativo son el magistrado Marvin Aguilar que es el secretario político del Poder Judicial desde que se fue el exmagistrado Solís y la doctora Juana Méndez también ella está operativizando todo esto. ¿Se puede estimar cuántos funcionarios y también cuántos empleados han sido despedidos en estas tres semanas? La cifra está rondando los mil funcionarios. Hay quienes hablan de más, pero ciertamente confirmado tengo mil personas que han sido destituidas. Estamos hablando de que esto es el 10% del personal total del Poder Judicial que es un montón de gente y gente entre ellos muy pobre. O sea, estamos hablando de guardas de seguridad, de afanadoras que vivían con el día a día que solo se dedicaban a trabajar para subsistir, que tal vez tenían sus esperanzas puestas en el aguinaldo para resolver algunas deudas y que ahora se quedaron sin aguinaldo, sin liquidación. Incluso me han comentado de casos muy concretos de algunas personas humildes que trabajaban para el Poder Judicial que han tratado de ir al INSS para tramitar sus pensiones y como no les han dado una carta de baja del Poder Judicial tampoco ni siquiera pueden tener acceso a sus pensiones. Más lo que hemos dicho antes de todas las funcionarias y funcionarias judiciales que habíamos aportado al fondo de pensiones del Poder Judicial y que también ya ha quedado desaparecido. ¿Cómo afecta esta barrida el funcionamiento del Poder Judicial? Por un lado, no hay presidente o presidenta, solo hay seis de los 16 magistrados en funciones, pero por el otro lado, hay varios centenares de funcionarios, jueces, secretarios, asistentes que han sido destituidos. ¿Cómo afecta esto la impartición de justicia? Tanto el aparato jurisdiccional como el aparato administrativo está paralizado porque ahí se comenzó con la barrida desde la presidenta y el secretario general administrativo que eran las máximas firmas libradoras de cheques y de fondos a nivel nacional. O sea, que ahí no se puede pagar ni siquiera los servicios básicos, no se le puede pagar a la gente que le brindaba servicios o bienes al Poder Judicial, no se pueden pagar las nóminas, no se puede hacer absolutamente nada desde el punto de vista administrativo, aparte de que han corrido a la mayoría, por no decir a todos los directores administrativos del Poder Judicial a nivel central y también en muchísimas de las dependencias. Han destituido a montones de jueces, lo cual tiene graves implicaciones para la población. ¿Por qué? Porque los jueces penales, por ejemplo, que ya habían realizado juicios bajo el principio de inmediación, habían evacuado las pruebas, etcétera, debían ser los mismos que dictaran el fallo final en un caso penal. Ahora, bajo el mismo principio de inmediación, se va a tener que volver a hacer todos esos juicios con los nuevos jueces que se nombren en algún momento y van a tener que surgir nuevas resoluciones, ¿verdad? Porque de lo contrario serían esas resoluciones absolutamente nulas. Eso significa una gran demora en el acceso a la justicia, una gran dilación en todos los procesos judiciales y obviamente eso impacta a las víctimas, eso impacta a los niños y niñas que estaban buscando suspensiones alimenticias, que tenían casos por incumplimiento de deberes alimentarios. Eso afecta a la población en general más allá de los más de mil corridos en el Poder Judicial a nivel nacional. Dijiste hace un momento que este es el resultado también de una decisión política ejecutada desde el Carmen, detrás de la cual están Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero ¿cómo afecta esto la estructura que existía en la Corte, los feudos que todo el mundo sabe, manejaba cada uno de los magistrados en diferentes zonas, territorios? La información que tengo es que le han corrido familiares a todos los magistrados. Se menciona mucho de todos los familiares que le han corrido a la doctora Ramos y efectivamente ahí se fue una sobrina que era magistrada, se fueron familiares que eran jueces, secretarios judiciales, etc. Pero igualito con todos los demás magistrados le han corrido familiares a la magistrada Centeno, al magistrado Cuadra, al magistrado Juárez, a todito les han corrido familiares, conocidos, etc. Todos esos feudos han estado siendo destronados, pero más allá que eso, han afectado a muchísima gente, muchísima gente que incluso eran militantes sandinistas, que eran leales a Daniel y a Rosario, que bailaban el comandante Sequeda, que rotondeaban, que eran los primeros en salir a las marchas, que andaban ahí levantando masa, a toditos ellos los han barrido. Lo que ha quedado de manifiesto es que no importa qué tan leal, qué tan fiel, qué tan fanático seas a los Ortega Murillo, el día que ellos quieran desecharte, te van a desechar sin ningún miramiento, sin ninguna consideración y pasándote encima de todos tus derechos. El pueblo presidente ha sido arrasado en el Poder Judicial. Así que ya sabemos quién es el pueblo presidente, Daniel y Rosario, y nada más. Ah, bueno, y el nuevo feudo que se viene fortaleciendo desde hace varios años, que todo el mundo lo sabe, que es el de Néstor Moncada, apoyado por Marvin Aguilar, por Juana Méndez, que están empoderados en el Poder Judicial desde hace ya muchos años, sobre todo el 2018 en adelante. Pero si la Corte ya estaba intervenida políticamente, no de 2018, es mucho antes, como has dicho hace un momento, ¿qué es lo que significa esta nueva intervención? Yo recuerdo que cuando yo entré al Poder Judicial, quienes bajaban las orientaciones políticas a través del magistrado Rafael Solís, eran el comandante Bayardo Arce y el coronel Lenín Cerna. Pero hace muchos años, ellos dos fueron desplazados y fueron siendo reemplazados progresivamente por Néstor Moncada al lado. Y él, a su vez, fue empoderando a una serie de fichas en diferentes estructuras. Yo platicaba con otras compañeras que se sentían en los juzgados de Managua amedrentadas por otras juezas que venían de ese círculo de Néstor Moncada y que venían siendo desplazadas, intimidadas por ese círculo de Néstor Moncada. Sin embargo, ese había sido un proceso paulatino. Parece que de repente han considerado de que tienen que tener un control todavía más absoluto y más radicalizado hacia un grupo específico, no solo ya de Néstor Moncada, sino también ahí jugando Rosario Murillo y el mismo Daniel Ortega buscando gente que sea absolutamente incondicional, absolutamente dispuesta a todo y han desplazado a todo aquel que, aunque fuera sandinista, aunque fuera militante, aunque fuese incondicional aparentemente, pero que no fuese totalmente del agrado de ese grupo que se está entronizando aún más, que se está arraizando aún más en el Poder Judicial. En las próximas semanas Daniel Ortega y Rosario Murillo van a designar a los nuevos magistrados que van a llenar por lo menos estas 10 vacantes que existen en la Corte Suprema de Justicia. Quizás hay otros magistrados que no serán reelectos. Se habla de premios para algunos funcionarios leales, para magistrados de apelaciones, para jueces, pero también para diputados y hasta para algunos exmilitares. ¿Qué se conoce o qué se espera de esos nombramientos de los que van a llenar las vacantes en la Corte Suprema? Aquí, ciertamente, van a premiar a gente que se ha estado prestando a hechos de represión, a las juezas, los jueces que han estado llevando los casos contra los presos políticos, a gente como Ernesto Rodríguez, como Octavio Rochú, que se han estado mencionando, que son de la estructura de Néstor Moncada, a otras juezas que son de la estructura de Néstor Moncada, que ya todo el mundo las conoce, pero también posiblemente van a incluir a gente joven y sobre todo mujeres, que es el estilo de Rosario Murillo, que dice que empodera a las mujeres cuando en realidad no es así, ahí la única mujer que manda es ella, ¿verdad? Todas las demás mujeres quedamos invisibilizadas, quedamos anuladas, ¿verdad? Y solo tenemos que decir sí señora lo que ella dice y como eso no sea así, pues nos corren y a gente joven que saben que no podrían ocupar esos cargos por méritos académicos o profesionales y que lo único que tendrían que hacer para mantener esos cargos es convertirse como en zombies, que hagan lo que le digan desde el Carmen sin restañar, sin objetar de ninguna manera. También se menciona la posibilidad de que incluyan a algunos exmilitares, ex-policías o ex-miembros del ejército para ir haciendo una estructura un poco clientelista con el ejército y con la policía. Es una posibilidad que no se puede descartar. La gran verdad es que la decisión final solo lo van a hacer saber en el mismo momento en que se estén designando, porque no se puede decir eligiendo, designando a los nuevos magistrados de la Corte Suprema y todos esos juzgados y tribunales de apelaciones que están quedando descabezados, así como los registros de la propiedad que también han quedado sin sus titulares y sin sus funcionarios intermedios. Los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los que llenarán esa pacante o los que ocuparán los puestos de otros que no serán reelectos, ¿serán magistrados leales a Rosario Murillo o leales a Daniel Ortega y Rosario Murillo? Es lógico pensar a partir de lo que ha pasado en los demás poderes e instituciones del Estado que Rosario Murillo va a buscar cómo poner gente leal a ella y los que no sean leales a ella únicamente serán leales a Daniel y Rosario pero un poquito más tiraditos hacia ella, ¿verdad? Y eso se ve porque en esta barrida se ha ido bastante gente que era leal a Daniel Ortega y que tal vez no simpatizaba tanto con Rosario Murillo o que simpatizaba con los dos ¿verdad? Pero yo no he visto que se haya ido en la barrida alguien que solamente simpatizaba con Rosario Murillo entonces definitivamente van a empoderar un poco más a gente de Rosario Murillo sin embargo el mismo Daniel Ortega va siempre a tener una cuota importante de gente que también tenga lealtad a él al final él debe estar claro que ya es un hombre de más de 70 años que en algún momento va a tener que morir y que tiene que ir dejando el paso a su mujer o a sus hijos porque él lo que tiene junto a su familia es eso un proyecto dinástico familiar es el testimonio de Emma una ex funcionaria del poder judicial donde trabajó durante 18 años y nosotros invitamos a todos los servidores públicos civiles y militares a seguir contribuyendo en esta cruzada para vencer el silencio y la censura comunicándose con confidencial a través de canales seguros en el correo info arroba confidencial punto digital fiscal ¡Gracias!